Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy estoy con Diego. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Cambiaso de Pixelco. Bueno Diego, hoy vamos a hablar de dos celulares de una marca muy icónica que es Motorola. Tú tienes por tu lado el Moto G5S Plus. Moto G5S. ¿Y cómo te ha ido con ese? Bueno, llevo usándolo casi dos meses y la verdad es que me gusta mucho. Bueno, yo tengo otro icónico que es el Moto Z2 Force, que muchos dicen que es el tanque de guerra de Motorola porque resiste caídas. Entonces empecemos por tu lado Diego, ¿qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno del Moto G5S Plus? Bueno, lo bueno es que la pantalla es muy buena, se me ha caído varias veces y no tiene la fama que tiene el Z, pero también ha resistido. Lo que más me gusta es la batería, en verdad dura un montón la batería, la carga rápida es fantástica. Sin lugar a dudas es el mejor teléfono en cuanto a carga rápida. De todos los teléfonos que he probado es el que mejor me ha funcionado. Es verdad eso de que uno lo enchupa 15 minutos y consigue varias horas. Estoy hablando de uso intensivo. La cámara es buena. De lo único así que podría decir que no me ha gustado, que no me ha terminado de convencer. El sensor de huellas algunas veces resulta lento y la navegación con el sensor no es tan buena como en otros equipos, pero eso sería un detalle mínimo. Lo que sí no me gusta mucho es la versión de Android. Tiene algunos temitas que no me terminaron de convencer, pero ya digo, son muchas menores. Es muy difícil configurar el tema de las alertas. Tiene por defecto unos sonidos que son muy estridentes, muy agudos, y si bien tiene una función, un gesto, una de las cosas que adoro de este teléfono es de los motos, porque ya hay cosas que ya venían en el primer Moto X, es los gestos que uno puede hacer con el equipo. Uno es ponerlo boca abajo que queda en modo no molestar. Eso es muy bueno, pero cuando no está en modo muy molestar, me ha costado mucho controlar las notificaciones, los sonidos de las notificaciones. O sea, molesta mucho en modo que no es no molestar. Sí, sí. Pero es un excelente equipo. Después tiene las otras dos funciones, el de la cámara que se activa con rotarlo, ahí se ve la cámara, eso es perfectísimo. Y bueno, ni hablar, el otro gesto que es sacudirlo y que se enciende la linterna. Ah, ya. Lo uso muchísimo. El día que cambio, si alguna vez cambio de Motorola, voy a extrañarlo mucho, porque ya me había pasado con el primer Moto X que salió, el tema de la cámara, estuve viendo, hasta buscando a ver si había algún app que lo emulara en otros equipos. Es muy, muy cómodo. Ok, ok. Bueno, ¿y alguna otra cosa que quieras decir del equipo? Bueno, la cámara, la cámara fotográfica es muy buena. Yo de las cosas así que por ahí extraño, tengamos en cuenta que es un equipo gama media, con respecto a los últimos equipos de gama alta que he usado, no usa formato RAW. Pero la verdad es que tiene doble cámara trasera, las funciones de edición así por capas que permiten hacer enfoque selectivo son muy buenas. La verdad es que eso de la cámara, inclusive con otra gente que le hemos dado la función, gusta muchísimo. Y bueno, yo no soy muy adicto a los selfies, a pesar que tomo algunos y publico algunos, pero bueno, el tema de que la cámara frontal tenga flash y la opción de las fotos selfie panorámicas, eso es casi redundante porque tiene un gran angular y ya normalmente alcanza. Pero si somos muchos y se necesita una selfie, está la opción de selfie panorámica. Así que muy buenas prestaciones y recordemos que es un gama media. Sí, y es increíble la edición que se puede hacer cuando se quita el fondo y se puede montar otra imagen, ¿no? Otra cosa que a mí me parece aprenderlo en Photoshop meses. Acá uno es súper intuitivo y le sale desde la primera vez. Muy, muy bueno. Bueno, entonces recordemos batería, cámara, el retorno de la inversión es bastante bueno porque es un gama media. ¿Cierto? Con cara de gama alta. Sí, sí, no. La calidad, por ejemplo, de video es comparable al video de un gama alta porque tiene video 4K. Ok, perfecto. Bueno, y tú... Este que es un hermano mayor, ¿no? De él. También tiene las dos cámaras, lo cual es súper interesante. Bueno, esta gama es un poco más exigente, ¿no, Diego? La gama alta, queremos prestaciones muy fuertes y demás. Y ahora que hablamos de fuerza, pues, la pantalla está hecha para todos los que tienen muchos accidentes. Esa gente que tiene manos de mantequilla y que deja caer el teléfono a cada rato, este es el teléfono para ustedes, ¿sí? Para sus esposas y demás. Ahora, hay que hacer una salvedad. Se cae, no se rompe, pero el aspecto sí cambia. Se va deformando un poco y el bisel puede llegar a deformarse. Entonces, sí, yo fui a la versión anterior y me pasó exactamente lo mismo. No tenía la fama de ser resistente a los golpes. Nunca se me dañó, pero sí se fue. Era el marco como de aluminio y sí se notaban las marcas. Exacto. Entonces, el aspecto se va deteriorando. Ese es un tema para todos los que dicen, oiga, no, pues yo lo voy a tirar y lo voy a poner a prueba. Lo puede hacer, pero tiene que ver que la pantalla, como tiene el shutter, que es la protección, va a tener, se va a ver como rayada. Pareciera que cuando uno compra un smartphone y tiene plástico de fábrica, después se va rayando. ¿Sí? Este... Sí, me iba a salir. A pesar de eso, en Motorola ese protector de pantalla es más resistente que en otras marcas. A mí me ha pasado con otras marcas que he puesto nomás el teléfono en el bolsillo de un jean y sale nomás rayado del roce de tela. En cambio, en el motor de la cerracha, cuando ves una caída, es más resistente, es como más gruesa esta película. Exactamente. Otra cosa que me gusta mucho del equipo es la delgadez. Muy esbelto. ¿Sí? Algo que podríamos mejorar es que la cámara queda a salida, como pueden ver, pero para eso son los mods, que son accesorios adicionales que uno le pone encima y fíjate ya la cámara queda prácticamente al ras. O sea, algo que para mí es fundamental es poder tener mucha batería. El teléfono como tal tiene 2730, bajó, el anterior tenía más batería, pero bueno, o sea, rinde. No como uno esperaría en nuestro caso que tuiteamos, chateamos y hacemos mucho streaming, pero para eso existen accesorios como este, que es el mod de batería, que le añade mucho más. O sea, con esto sí nos dura todo el día y si se acaba, le podemos poner otro, cosa que en otros teléfonos no se puede hacer, ¿no? Toca cargar una batería externa, ponerle el cablecito y demás. Entonces, eso para mí es muy chévere. Es difícil, es difícil decirlo porque la verdad se debate entre estos tres, Diego. Batería, parlante y el proyector. Sí, es muy difícil y hay gente que dice, no, pero yo para que quiera un parlante, si vuelve el teléfono, súper gordo, porque nada más el parlante es bastante grueso. Pero he encontrado casos de uso bien interesantes. Por ejemplo, cuando estoy entrenando en la terraza, la mayoría de teléfonos no se oye en cambio con esto. Sí, queda más grueso, pero uno lo apoya y se oye, ¿sí? El proyector es lo mismo. Cuando me mudé al apartamento no tenía televisores y no había cómo proyectar algo en una pantalla medianamente grande, entonces usé esto. Y Reflector, que es una aplicación que permite proyectar el escritorio y el computador, pasarlo al smartphone y que él lo proyecte en grande. O sea, eso me pareció fantástico, ¿sí? Por ese lado creo que se paga. Por otro lado, hablando de precio, es bastante costoso, ¿no? 700 dólares. En Colombia creo que ronda los 3 millones cuando viene con mods. Pero son casos de uso bien particulares, ¿no? Si uno sabe que va a extender el teléfono, es un teléfono para usted. Si le va a dar el uso normal de solo hablar, chatear y demás, de pronto es un poco costoso. ¿Sí? La versión de Android es 7.1. 1. Dice Motorola que va a llegar al 8. Estamos esperando que llegue, pues porque sabemos que Android Oreo tiene unas ventajas increíbles. Algo que extraño, Diego, es que no es sumergible. Sí, muchas versiones del Moto G eran sumergibles, pero de un tiempo para acá ya en Motorola no estamos viendo eso. Es solamente resistente a esas picaduras, o sea que si se nos cayó en el baño, en la piscina o algo así, muertes. Ya no... Igual es una protección extra que a veces en otras marcas se cae y ya fue el final del equipo. Exacto. La cámara es buena, sí, indudablemente, por ser el hermano mayor del Moto G5 S Plus, pero no es la mejor. O sea, acá es donde ya uno empieza a comparar con otros Gamma Alta y pues sabemos que en el mercado otras marcas tienen unas cámaras súper potentes. Ahora, como dicen las mamás, no desmerece. Es una cámara buena y demás, pero si usted es un fotógrafo aficionado, de pronto va a sentir que le falta. En condiciones de baja iluminación, hace un muy buen trabajo, eso hay que resaltárselo. Pero con la iluminación normal hemos visto cosas más impresionantes. Sí, y Diego, que es fotógrafo, básicamente nos lo puede decir. Ahora, hay otros mods que no tengo y que me gustaría tener, pero vamos a ver qué pasa a futuro, que es el de la cámara 360. Muy útil para eventos, para mostrar paisajes completos también. Pero acá volvemos al tema del costo. Es bien costoso y solamente funciona con el teléfono, lo esclaviza, no lo puedo usar sin el teléfono. Y el del gameplay, no sé si lo recuerdas, que es un accesorio de plástico que se le pone para jugar. Le añade batería, es muy chévere, es grande y demás. No ha sido todavía tan comercial en Colombia, lo hemos visto en algunas tiendas, pero no ha llegado tanto al retail. Yo he visto personas usando eso en aeropuertos, parece ser que es como que es algo, me da la impresión que para los que están viajando y les gusta jugar, es como algo que resulta muy interesante. No para el que está todo el día, todo el trayecto jugando y haciendo ruido, pero ya lo he visto, no sé si fue coincidencia o qué, pero me da la impresión de que al que le gusta jugar en los viajes le saca partido. Sí, es grande, pero vale la pena, ¿no? Sí, sí. Sí, lo estuvimos probando en un evento con algunos gamers y realmente los comentarios fueron buenos. Ahora, como ya hemos hablado, son varios accesorios, ¿no? Eso le va añadiendo el valor al dispositivo, entonces pues el presupuesto también debe crecer. Eso es una de las cosas que a veces nos debatimos, vale la pena o no, o comprar un smartphone más completo, pero pues si tiene el caso de uso definido, creo que podría ser una buena opción, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que a mí uno de los miedos que tuve con la primera versión, el que compré yo venía con los parlantes, con los JBL, eso que tú mostraste. Y después me interesó mucho el proyector y el proyector lo compré usado y me ahorré una buena plata. Pero lo bueno es que siguen siendo, hasta ahora siguen siendo compatibles, es decir, si yo tengo mi proyector, mis parlantes, ahora puedo comprar el Moto Z solo y usar lo que ya tenía. Tengo entendido que es así. Sí, indudablemente la línea acepta, lo soporta, hasta nuevo aviso. O sea, seguramente este año veremos más mods, que eso es lo que todo el mundo pide, porque dice, si ya tengo un smartphone que puedo extender y actualizar, quiero más accesorios, pero lastimosamente el ecosistema todavía no tiene tantos. Esa es una de las críticas que le hacen a Motorola. Igual, como muchos de los que están viendo este video se pueden dar cuenta, Motorola está haciendo un gran trabajo en ese punto, ¿no? O sea, está haciendo teléfonos buenos, bonitos y a un precio alcanzable. Ya si se le añaden los mods, pues es un tema que el presupuesto crece, pero también la funcionalidad crece, ¿sí? Es recomendable, imparreditable para este teléfono, tener el mod que es solo cobertura, para que no se le raye y lo pueda preservar, ¿sí? Entonces, para terminar, Diego, ¿recomiendas el Moto G5S Plus o no? Sí, incluso un detalle a tener en cuenta, existe el hermano menor, el G5S nomás. Pero solo tiene una cámara. ¿Cómo? Solo tiene una cámara, ¿no? Para... Todo lo que hemos hablado se aplica para el G5S, excepto que la cámara trasera es simple. Es una sola cámara, no es doble. Pero los gestors, la batería es buena. Todo lo que hemos hablado básicamente se aplica, excepto la doble cámara trasera. Incluso también tiene flash y la opción de selfie para la selfie panorámica. Exacto. Ahora, en la caja viene un adaptador propio de Motorola. Ayuda, pero hay que cargarlo. Si se le pierde, toca comprar otro. Yo también lo recomiendo para esos casos de uso. Para otros, pues, valdría la pena que cada uno revise y diga, oiga, ¿funciona o no funciona? Voy a actualizarlo con mod. Porque si no lo utiliza con mods, pues, de pronto, el que tiene Diego es la opción. Sí, yo creo que el tema del Plug 3.5 es el tema de un video completo. Y todavía... Está muy dividido, está muy polarizado. El tema del que le parece súper importante, el que no, no sé, pero... Tema de otro video. Listo. Listo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Los esperamos en texetera.co y en... Excelto. Gracias.